¿Qué es la depresión? Y esto yo siempre lo llevo en la cartera, la verdad que es bárbaro. La fórmula estuvo también muy bien pensada en productos que naturalmente no dependen tanto de los antidepresivos y de los tributrinos y de las cosas que nos dan como para mejorar el ámbito. ¿Esto viene del set completo, las tres cosas? Es muy práctico porque voy a llevar la cartera que pone la dosis justa. Sí, 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 sí. Ahí está más lo que a mí se me haya escapado por los nervios. La verdad es que el grupo, la verdad, es un amor, porque la verdad es que no me hicieron poner nerviosa. No, no, pero son tan buena onda, tan buena gente como digo yo, que se notan la vibra. Así que les agradezco mucho que hayan venido hoy. Y eso es lo primordial que yo indico como para empezar un tratamiento. Porque si estamos bien de ánimo, los dolores van a bajar. Sí, sí. Entonces ahí podemos aplicar y mantener con las cremas. Claro. La crema que más efecto hace para el dolor es la crema de negro. Esa produce hasta incluso calor en la zona que se aplique y da la algecia enseguida. Lo usan mucho también los deportistas para antes de empezar. Si, como a mí me recomendaron hacer gimnasia y no puedo todavía, cuando la otra vez cuando vengas a ir al gimnasio ponete algo porque te va a doler los músculos, porque la fibromialgia es lo que hace que cada vez uno haga menos. Entonces nos limita a una calidad de vida. Esta propuesta que les traigo hoy es para mejorar la calidad de vida, buscar otra vía alternativa y que no tengamos que tomar tantas cosas. Por eso no hay vacío. Esta crema, es tratamiento que me hago yo porque son los dolores muy fuertes los míos. Yo esta crema la mezclo con esta fórmula que tuve un poquito algo que ver. Mezclé árnica, incienso y garra del diablo. Eso hace y puse un componente que hace que la crema se atras de árnica. Que va a ser más rápido los músculos. ¿Por qué es eso? ¿Ese es un gel? ¿Este es un gel? No, mira, este yo no lo conocía. ¿Qué? ¿Me traigo a disertar conmigo acá? ¿Qué cosa que le cabe? Sí. En Ebro sí la probé, es maravillosa. Si tenemos proyectos... Si tenemos proyectos... ¿Tenemos proyectos de estación? Eh... Repartir los que haya que se lo vayan pasando aquí. Es muy bueno. El efecto dura más o menos 48 horas de lo que te hayas aplicado. Y se potencia si el dolor es muy fuerte con 3 cotitas de oro 30 años. Ahí se han pasado 48 horas trabajando así. Sí. Que no me produce... O sea, ni el tirón, ni el agarrar las cosas de la mano. O sea, como si me hubiera aplicado un bloque flex. Claro. Que también es una de las cosas que hay en uso. Que ellos tomen el bloque o no es lo que no es algo. Yo lo que pasa es que digo, eh... Me activo demasiado y no tengo un día de cambio. Bueno, eso me pasa a mí. Sí. Somos muchas, porque no asumimos, amor, que no podemos hacerlo de antes. Yo pienso que debe ser natural. No, esperá, esperá que... Yo lavo los platos, cocino, hago los mandados, lavo la ropa, las planchas, lavo las casas. Y es algo para ayudar. Pero ahora tengo que recuperar todo el tiempo que no lo pude hacer. Después de 50 años en casado, este... Ahora la voy a ayudar a todos. Más de no me ha ayudado a ella. Me ve. No, no, no. Entonces ahora estoy dando una mano. Pero desgraciadamente, ahora que podría disfrutar, no lo pude hacer. Entonces yo, discúlpeme que le conozco. No, 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 no. Yo la empujo. Toda la salida acá y la con los jubilados que se van a todos lados. Todo el país está recorriendo. Anda, yo me quedo. A mí no me molesta que se vaya. Yo cuando la puedo acompañar, por mi trabajo, por aquellas cosas que uno necesita en la casa, yo la acompaño. Yo la acompaño por muchos lados. Pero cuando no se pueda, no se pueda. Yo la dejo. Porque se le hace bien. Yo veo que él hace... Claro, es una cosa. Es una cosa. Cuando él está en casa, yo veo que está... Tiene razón de la vida. Es muy importante. No será porque le vamos a los platos. Bueno, me voy a meter un cachito y voy a hacer hincapié en eso que decía con el tema del estado de ánimo. Que esto es una consecuencia. O sea, cuanto más nos exigimos, más nos duele. ¿Entendés? Yo soy una vivencia con... En mí tienen que vivo, vivo, vivo. Y después termino tres, cuatro días en la cama, a veces quince días en la cama. Cuando tenemos estas épocas que son las épocas del Congreso, es cuanto más nos exigimos. Por ejemplo, a ver, hay determinadas cosas que yo hago mucho hincapié. Y siempre digo, el secreto está en las ganas. Nosotros ayer terminamos acá de armar y de desarmar, mejor dicho, para poder hacer este evento a las tres de la mañana. Yo a las nueve de la mañana hoy estoy acá. Estoy acá. Yo sé que esto lo voy a pagar caro. Porque yo sé que el fin de semana no me levanto. Pero no importa. Las ganas te sacan. Entonces, siempre digo, un proyecto de vida. Unas ganas de hacer algo. No tirarse a la cama. No abatirse. O sea, yo tuve una fibromialgia severa con un 82% de discapacidad. Si no hubiera sido por esta fundación y por esta gente maravillosa que me acompañan desde el 2014, que están junto a nosotros, que estamos luchando y que nos acompañamos diariamente. Realmente mi vida hubiera sido muy diferente. A mí esta fundación me inyecta vida todos los días. Y voy a decir algo que parezca raro. Y en realidad, de hecho, lo habrás escuchado decir muchas veces. Yo agradezco a Dios, no que me hayan robado la casa como me la robaron y por eso tener fibromialgia. Pero sí agradezco a Dios que esta enfermedad me haya venido a mí, no en ninguna de mi familia. Y agradezco tenerla y tener la voluntad y tener la fuerza para poder ayudar a los demás. Entonces, la verdad que me siento muy feliz haciendo lo que hacemos. Lo disfruto a diario, disfruto cada momento, aunque después me quede de cama. Entonces, yo digo, alguien dijo, yo digo, cuando ustedes me sientan mal, piensen que siempre, siempre hay alguien que está peor. Y que nosotros tenemos la fuerza, por ahí, para levantarnos y encomendarnos. O sea, yo siempre digo que acá mis ángeles me acompañan y están acá y estamos siempre. Y son los que a mí me levantan, me dan fuerza. Yo no sé lo que voy a decir jamás en una charla. Nunca. Yo me encomiendo a ellos y digo, los que tengan que decir los mismos. Entonces, tengan en cuenta esto. Siempre se puede mejorar, no solamente con pastillas. Los que hace Mirta es tan bárbaros. Porque ella se toma su tiempo para disfrutar. Y yo a veces la admiro porque yo no puedo hacer los viajes largos como hace ella. No fue. Yo sé que se baja del micro con unos dolores en las piernas y no puede caminar. Pero lo hace. Y tiene una manera que lo apoya. Lo que es fundamental, el apoyo a familia. Primordial. Fundamental. No, claro, yo le agradezco, pero yo necesito que ya esté bien, porque el perro va a tocar a mí. Y entonces me voy a necesitar primero a mí. Y no, porque estabas a nivel esencial. Después ya te lo puedes tener. Porque usted sabe, no tengo ningún medicamento, nada. Me curo, me curo de oído. No, no, no tomo. Y es bueno tener la edad. Y sé que se me pasa, sé que me pasó, chao, listo, ya está. Me pongo a dibujar, a pintar, a hacer cualquier cosa. Exactamente. Eso. Y me río del dolor. Exactamente. Lo que hago es me río mucho. Eso es algo para pensar. Y me río de la pastilla. Y me río de los dolores, fíjese. A ella no le causa lo mío porque el dolor lo tiene adentro, desgraciadamente. Y eso lo siento yo en carne propia. Entonces yo tengo que contrarrestarlo con una sonrisa. Aunque... La procesión va por ti. La verdad es que me alegro que en estos momentos haya un marido, que los demás maridos, cuando llevamos esto a las redes, puedan escuchar estos testimonios. Que hay muchos maridos buenos que... El mío, el mío como... Incondicionado. El mío... El mío es mucho al señor y es idéntico. Sí. Porque me lava los platos, me ayuda, me hace los mandados, me ayuda con todo. El signo mandala con el trabajo de... O sea, nada. Porque él dice, yo te veo sufrida a vos y yo sufro peor porque no te puedo hacer nada. No te puedo ayudar. No te puedo ayudar. Entonces, esa es la potencia. A mí me pone por dentro. Porque yo por fuera puedo estar... Estar todo bien. Estar todo bien. Pero más de ahí... Entonces, en lo que yo te pueda ayudar en hacer, lo voy a hacer con gusto. Porque yo te quiero ver bien. Yo te quiero ver bien. Esos hijos son lo mismo. Eso es otra cosa. Yo tengo dos hijos buenos, pero la que está conmigo en este momento, que está en la universidad, lo mismo. Ella deja, te digo, mamá, ¿qué necesitas? Mamá, esto, lo otro. Y eso es fundamental. Porque no nos hace sentir a la vez una carga. Porque por lo general nos sentimos carga. Nos sentimos... Y hay momentos que nuestra depresión depende de eso que venimos sintiendo. Porque somos, como llamamos, ¿para qué estoy? Para estar... Que uno me haga una cosa, lo otro, lo otro. Yo sentada en la silla. Y después digo, no. Pero a la vez me necesitan. Yo mientras esté, los ayudo de otra manera. Porque... Yo sé que me necesita. Mi esposo lo mismo y mi otro hijo lo mismo. Entonces digo, esté como es esto. Entonces le doy gracias a Dios. Porque siempre detrás de nuestro sufrimiento, hay alguien que padece peor. Mucho peor. Entonces sí está bien. Consuelo de tontos. Pero no. Es así. A nosotros nos tocó esto en la vida. Pero no nos podría haber tocado algo mucho peor. Estar postrados realmente, muchas gracias. En una cama. Y estar como vegetal. O estar... Y bueno, nosotros... El día que podemos, nos movemos. El día que nos podemos, descansamos. Total, nos atendemos nuestra compu. Y ahí intercambiamos mensaje va, mensaje viene. Y vivimos. Vivimos. Y lógicamente que tenemos nuestros bajones. Porque nos vamos a tener siempre. El que diga que no lo va a tener es mentira. Pero tenemos que lograr eso. El día que estamos bien, yo planto. Este... Que esto me convertí con mi tierrita. Que pique más. Yo sé que al otro día... ¡Ay! 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 Para que lo hice. Y mi hija me dice... Y viste, mami, también. No importa. Pero lo hice. Otra me va a doler igual. Exacto. Ese es el tema. Que nos va a doler igual. Por eso el momento no está bien. Lo hagamos. Lo hagamos. Me va a doler igual. Es fundamental. Este... Para ganearme no me da vergüenza. El día que yo no me puedo agachar. Le tengo que decir a mi esposo o a mi hija. Lavame las piernas. Lavame la espalda porque los brazos no me dan. A mi mami me pasa. Para robarme el cabello lo mismo. Pero entonces, hago lo que puedo. Y si veo que no puedo, las ramones y jabonitos. Entonces, con gusto. Porque realmente con gusto. Lo tomamos horchita, broma. Me ayuda a bañarme. Cuando puedo, lo hago sola. Y bueno. Pero decir, bueno, hoy voy sola. Y es un logro. Es un logro. Para nosotros es un logro. Sí. Es un logro. Amigos también. Entonces te dicen, pero si no tenés nada. Estás bien. Estás bárbara. Qué bien que te ves. Qué bien que te ves. Y por dentro te sigues así. Porque esto es así. O sea, por fuera... No se nota. El dolor va por dentro. Y lo que uno siente es como cuando ella decía recién este tema de que uno siente todo el tiempo esto de que es una carga para el otro, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque es así, ¿no? De repente, la vida te cambia. Yo no me olvido nunca la primera vez que me diagnosticaron la primera vez, sin decirme que era fibromialgia. Y el médico me hizo, se llevó los puntos, me diagnosticó y me dijo, Lauri, naciste de nuevo. Te hubiera empezado de nuevo. Nosotras, Laura. O sea, sos la misma Laura, pero tus tiempos y tu vida son. Tenías razón. Entonces, eso es lo que uno cada día tiene que intentar. Una vez vos viniste, y yo creo que estaba offy, y le dije, acá hay un secreto. Amigarse con la enfermedad. Exacto. Muchos reniegan de la enfermedad. Totalmente, totalmente. Pero cuanto más reniegan de la enfermedad, peor se van a asistir. Exacto, corazón, porque no, tenés que asumirlo y tenés que saber que esto es para hoy, hoy, por hoy, es para siempre. Porque no sabemos. Bueno, una vez el médico del FLEDI, de tratamiento del dolor, me dice, bueno, pero esto no tiene cura. No lo sabemos. Hoy no tiene cura. No me vengas a decir que va a pasar dentro de diez años. Hoy no tiene cura. Es verdad. Pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces, vivir con esa esperanza y vivir el día a día intentando aprender a vivir con el dolor. Aprender a vivir con la fibromialgia. Porque es así. Por ejemplo, Laura hace unas cosas maravillosas de gira que la evaden totalmente y deja de lado su dolor. En base a lo que hago. A lo que hago. Porque yo a veces, a veces mi esposo me dice, Laura, y me dice, ¿cómo hacés? Porque les juro, las manos, cuando estoy tejiendo, dolor, se me duerme, es insoportable. Y yo sigo, porque... Digo, no me va a hacer... A ver, ¿qué puedo hacer? Más dolor. No me va a hacer mal. O sea, mal de que me va a caer la mano. ¿Qué va a hacer? Lo que voy a seguir sirviendo es ese dolor. Pero no puedo parar. O sea... Si uno va... Es que... ¿Qué voy a hacer? Si no tenés que parar en todo. Si no... Parás la vida. Porque cocinás, te levantás y no podemos. Tenemos que seguir, porque la vida es hermosa y no nos tenemos que perder de vivir a pesar del olor, a pesar de los mojones, de la tristeza profunda que uno siente de estar las 24 horas del día con dolor. Porque es... No te imaginás la vida. Yo no lo recuerdo. Creo que a ustedes les pasará. No me acuerdo un día. No recuerdo lo que es estar sin dolor. Sí. No recuerdo la sensación. Sí, ¿verdad? O sea, no recuerdo la sensación. Siempre se siente algo. Exacto. Entonces... Hoy o en la mañana... Bueno, yo en la mañana. Sí, cuando te levantás a la mañana o a la noche, tarde, cuando ya termine el día. No, pero a mí en la mañana necesito una hora, dos horas para poder levantarme tranquila, estirarme, desayuno tranquila primero y después, a la siguiente. Hoy se reían porque hacían chiste a la mañana. Y me dicen, no te reís. Y hoy a la mañana no respeto, no reís. Bebé. Yo me despierto y... Me despierto y... Me despierto y... Me despierto y... Y reí. No me puedo reír. Y eso es gratis. Dale, aprovechá. Pero no me sale. No me sale. No me sale. No me siento bien. Pero no importa. No sé, sí, qué sé. Bebé. No, pero yo sé que debe ser doloroso, ¿no? Pero después no te empezás y bueno, terminás. Arrancás. Salís. Ya están trazados. Sí. ¿De qué estamos juntos desde los 14 años? No, en 56 años estamos juntos, pero en casados 48. Estas son las cosas lindas. Estas son las cosas lindas que nos regala esta fundación y que yo disfruto por esto. Ni para él. Esto es lo que a mí me da ganas y pilas para seguir, porque nos siguen todos los días, nos comparten todos, nos ponen me gusta, están con nosotros y nos acompañan y nos vamos viendo la vida. Porque voy yo volviendo a lo que hace Mirta, lo que hace Miriam y Tocalla. Que por ahí, bueno, yo no estoy en las redes ahora como estaba antes, por una cuestión de tiempo. Pero siempre leo, siempre, cuando estoy a la noche siempre le echo una miradita a ver qué dijeron, qué pusieron, qué hicieron, qué no hicieron. Y la verdad es que esto te da infección de vida. Es que te da infección de vida así. ¡Gracias! Este es el momento de la vida de la vida de alguna persona, es un gran eurodillo en la hora de levantar. ¡Ajustamos! Siete de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. ¡Ajustamos! Siete de las tareas de vida. ¡Ajuntos! ¡Rassumos! Gracias.